Hola mis amigos, en este video les voy a presentar a ustedes la información de cómo utilizar la nueva función de ChaGPT que es la memoria. Ustedes en este video van a aprender alguna información que les va a ayudar a ustedes a obtener la información precisa cuando ustedes comienzan a utilizar a ChaGPT. Realmente la nueva función de la memoria que ha sido implementada con ChaGPT está revolucionando la forma como nosotros utilizamos ChaGPT. Al final de este video ya ustedes van a poder tener algunos atajos o unos shortcuts como le dicen en inglés para obtener la información precisa, rápida y si la quieren con más detalle también la van a poder tener con ChaGPT. Pero bueno mis amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Tony305 y mi meta con mi video es ayudarlas a ustedes a que tomen contra de su futuro usando la inteligencia artificial. Pero bueno mis amigos, adelante con el video. Bueno mis amigos, ahora vamos a comenzar con la parte de la memoria. ¿Qué es lo que es la memoria de ChaGPT? Prácticamente la memoria de ChaGPT es como un atajo que te va a ayudar a obtener la información lo más rápido posible. En otras palabras, en vez de estar escribiendo el PROM completamente, aquí solamente vas a poner algunas palabras con unos signos que les voy a enseñar ahora mismo. Y automáticamente con la información que tú le has proveído a ChaGPT, él automáticamente ya sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a esa información que ya tú le has dado a ChaGPT. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la mano derecha, aquí arribita, presionamos acá para abrir mi cuenta. Aquí donde dice Settings, que es ajustes en español. Si presionamos aquí, aquí usted va a ver la segunda opción que dice personalización. Si usted todavía no lo mira, significa que usted todavía no la tiene disponible en su cuenta de ChaGPT, porque yo sé que esto lo están sacando en diferentes mercados y según tengo entendido, Europa creo que todavía no lo tiene. Pero usted puede probar lo que se hace lo siguiente. Presionamos acá y aquí te habla un poco de la memoria, de qué sirve la memoria y eso. Y ahora ustedes van a poder experimentar cómo la memoria funciona. Si vamos aquí abajo donde dice Manage, presiono aquí y aquí ustedes están viendo que no tengo ninguna memoria personalizada aquí en mi cuenta. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí donde está la X, me salgo de acá y me voy a salir de aquí. Y entonces lo que hacemos es que me voy al primero. Por ejemplo, aquí le voy a decir yo a ChaGPT para que se acuerde en su memoria que cada vez que escriba esto, entre paréntesis, resumen breve, quiero que tomes el texto que pegué o cualquier documento cargado y me des un resumen de 3 a 5 oraciones. Cada oración debe estar escrita a un nivel de lectura de quinto grado con un estilo de lectura humanizado. O sea, ustedes pueden cambiar todo esto. Yo les voy a dejar toda esta información en la descripción del video, pero quiero que ustedes miren cómo todo esto funciona. Voy a alumbrar todo esto, lo voy a copiar y me voy de vuelta a ChaGPT y vamos a presionar aquí y lo voy a poner aquí y vamos a memorizar. Aquí ya me está diciendo que ya está memorizada toda la información que yo le acabo de decir. Por ejemplo, si nos vamos otra vez de vuelta aquí, vamos a ajuste, nos vamos a personalización, nos vamos a memoria. Ya ya está eso memorizado. Ahora lo vamos a poner en práctica. Voy a coger un archivo acá, lo voy a subir aquí y vamos a esperar que suba. Ya el archivo ya subió. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto que está aquí y lo voy a poner aquí abajito. Que es resumen breve. Siempre tiene que estar en paréntesis. Usted no tiene que usar los paréntesis. Usted puede usar cualquier signo en la computadora que a usted se le haga más fácil memorizarse. Por ejemplo, presionamos aquí Enter y vamos a esperar que nos dé el resultado. Ahora no está dando el resultado breve. O sea que en vez que yo escriba toda esta información que está aquí, ya automáticamente ya solo con poner eso, esa palabra, el resumen breve, entre paréntesis, ya automáticamente ya lo hizo completo. Podemos ir a usar otro que está acá. Este es un resumen medio. O sea que la información va a ser de dos a tres párrafos. Vamos a posicionar copy y vamos a ponerlo en memoria. Una vez más. Y ya lo puso en memoria. Vamos a subir el archivo parecido y vamos a copiar esto aquí rapidito. Esto solamente se hace una vez. Así que presionamos aquí. Ponemos esta palabra. Le resume en medio. Y ahora me lo va a dar un poquito más detallado. Así como los que ustedes están viendo en pantalla. Me lo está dando el resumen medio y me está dando las palabras clave, la información que yo tengo que saber. Yo uso esto bastante cuando estoy haciendo bastante estudios. Cuando miro mucha información como un artículo o cosas por el estilo. Yo uso este sistema porque me ayuda a leer un artículo de 20, 30 páginas. Lo hago así rápido porque me ayuda a tener una idea de qué se trata toda la información. Y si lo quiero leer completo, entonces lo hago. Vamos a poner otro. Este es un resumen completo. Aquí le he puesto. Quiero que tomes el texto que pegué o cualquier documento cargado. Y me des un resumen detallado completo de dos a cinco párrafos. Cada párrafo debe estar escrito a un nivel de lectura de quinto grado. Con un estilo de lectura humanizado. También dame de cinco a diez puntos clave sobre lo más importante que necesito recordar de la información. Cuando usted esté trabajando, tal vez hay un resumen que la compañía le dio a usted o algo por el estilo. Esto es muy bueno porque le puede ayudar a usted a retener esa información bien rápida. Y en una junta de compañeros de trabajo, usted puede ya tener una idea de qué se trata la información. Aquí ya lo tiene memorizado. Vamos a ir a una vez más aquí. Voy a bajar este aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Un resumen completo. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a presionar Enter. Y aquí ustedes van a ver cómo ya está comenzando a hacerlo bien detallado. Y realmente de la forma de leer es bien fácil. Siempre hay que hacer algunos ajustes. El proceso es que yo cuando ustedes estén haciendo algo con Chaggy TP, que le piden algún tipo de información. Por favor, siempre lea la información bien para ver que esté bien escrito. Porque a veces Chaggy TP comete errores. También lo pueden ustedes utilizar para hacer un artículo o un blog, como le dicen. Aquí yo tengo este comando que dice cada vez que escriba blog, quiero que tomes el texto que pegué o cualquier documento cargado y crees un blog de 600 palabras. Bien detallado, con dos a cinco párrafos. Cada párrafo debe estar escrito a un nivel de lectura de quinto grado con un estilo humanizado. El tono debe ser educativo, pero amigable. Añade etiquetas H1, H2 al blog y asegúrate que sea compatible con el SEO. También crea un título llamativo y bueno para el SEO. Esto es algo muy bueno para las personas que les gusta leer artículos y ellos quieren hacer como una opinión en un formato de un blog post o un artículo. Por ejemplo, esta es una buena forma como usted lo puede hacer y se le va a hacer bien fácil hacerlo de esta forma. Lo voy a poner aquí. Ya está en la memoria. Entonces vamos a bajar el mismo archivo que estamos usando como ejemplo. Voy a poner aquí el blog. Lo vamos a dejar. Y lo voy a poner aquí. Y solo presionamos aquí Enter. Vamos a esperar que lo escriba. Una cosa muy importante. Yo quiero que ustedes sepan esto. Esto muchas personas también lo usan. Por ejemplo, lo que es el blog post. En vez de poner el blog, usted puede poner análisis de un archivo o análisis de una información. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran acá. O sea, vamos a ver si ya lo terminó. Ya lo está haciendo completo. Lo está haciendo en inglés porque no le di la instrucción de hacerlo en español. Pero así como usted lo puede crear. Otra cosa bien importante. En la descripción del video, yo también les voy a dejar a ustedes siete. Parecido a lo que les mencioné, pero con diferentes funciones. Usted lo puede adaptar de acuerdo a su necesidad. O de acuerdo a su negocio, o su industria, o su nicho, o a lo que usted lo quiera hacer. Y así a esto le puede ayudar a usted bastante y no estar pasando mucho tiempo en tratarse de recordar. O cómo hago esto para tener esta información. Ya usted ya lo va a tener listo con los atajos. Así que es bien importante que siempre recuerde. Puede usar paréntesis. Puede usar cualquier signo que usted se memorice. Por ejemplo, muchas personas pueden usar estos brackets que están aquí. Esto también está en lo que está en esto. También esto depende de lo que usted quiera utilizar para recordarse. Yo uso el paréntesis porque es bien fácil encontrarlo en el teléfono o en la computadora. Así funciona la memoria de chat GPT. Esta es una buena herramienta que usted la tiene que poner en práctica. Porque le digo que esto le va a ayudar a usted a obtener la información. No solamente rápido, sino también al estilo como usted lo quiere. Bueno, mis amigos, ya ustedes pudieron experimentar lo interesante y lo beneficioso de usar la memoria. Y cómo crear ciertos shortcuts. Ahora a ustedes se les va a hacer bien fácil de obtener la información que ustedes necesitan de chat GPT. En el siguiente video yo les voy a presentar a ustedes cómo comunicarse correctamente con chat GPT. Para que así ustedes tengan la información lo más preciso con chat GPT. Pero bueno, mis amigos, les deseo un día lleno de éxito, de mucha salud para ustedes y su familia. Y nos miramos hasta en el siguiente video. Y que Dios me los bendiga.